Si aquí arriba te haga gritar el otro Haga Fernki Mi amigo e mi amigo Si aqui arriba Dicho aquí arriba Andes ah 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 y 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